La escuadra azuligrana volvió a entrenarse en el complejo de Carcelén con varias ausencias. Luis Checa, Juan Carlos Paredes, Giovanni Caicedo, Osvaldo Minda, jugadores citados a la selección, Zlatan Fernández al combinado del RIMAC y el chileno Mauricio Donoso quien partió a su país con permiso de la dirigencia. Con todas estas bajas, igual Sevilla mantendrá su preparación en un balance que hoy lo deja tranquilo. El equipo siga con este ritmo, que siga jugando de esta manera, que siga cosechando muy buenos resultados, que es lo único que nos sirve a nosotros. Dentro de los lesionados, Segundo Castillo cumple su proceso pleno de recuperación, al igual que Giovanni Ibarra. Sobre este último, la alternativa en la fecha pasada la tuvo Bondar García, que en lucha sana aporta en el buen momento equiteño. Sí, 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 con Giovanni, aparte de ser un gran arquero, es una gran persona, así que hay mucho que aprender de él. Uno de los arqueros, o me atrevo a decir, el arquero con más experiencia en este país, uno tiene que aprender. Así que independientemente si esté él, esté yo, quien sea que esté, lo importante va a ser que el Quito siga obteniendo triunfos y llegue al tricampeonato. Gracias por ver el video.